El que iba a ser el último gran proyecto de la fotógrafa barcelonesa Colita se ha convertido en un homenaje póstumo tras su fallecimiento el pasado 31 de diciembre. Antifémina exhibe por primera vez en gran formato 94 de las 176 fotografías del libro del mismo nombre que vio la luz en 1977, un conjunto de retratos de mujeres normales haciendo cosas normales según Colita, que sin embargo fue retirado apenas unos meses después de su publicación por subversivo, como recuerda Francesc Paloc, heredero del archivo personal de Colita y comisario de la muestra. Lo que pasa es que lo normal, la realidad puede ser subversiva porque esconde evidentemente muchísimas capas de esas mujeres, entre comillas, normales. Capas que ayudaba a levantar la escritora María Aurelia Capmani con los textos que acompañaban aquellas instantáneas. Con pequeños apuntes que nos ayudan a reflexionar y a buscar un poco más dentro de esas imágenes que están aquí expuestas, de forma ácida y muy inteligente, porque las dos lo eran, además de amigas y grandes artistas. 44 años después, en 2021, llegó la reedición del libro, germen de esta exposición que acoge el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que Colita preparó, pero que no pudo llegar a ver y que ahora rinde homenaje a esa mirada tierna, humanista y subversiva todavía tan necesaria. Círculo de Bellas Artes de Madrid Círculo de Bellas Artes de Madrid Círculo de Bellas Artes de Madrid Círculo de Bellas Artes de Madrid